Es la revelación del Santiago Clara, Clara, Clarita Luz La santiaguera más chelera Y ya está en tu corazón Y vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está la manchita más cervecera? ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Tu amor es una mentira Esta vida ya no es vida Es mejor separarnos para siempre Parecemos peleando Discutimos, nos peleamos Qué dolor, fracazamos en el amor Tu amor es una mentira Esta vida ya no es vida Es mejor separarnos para siempre Parecemos peleando Discutimos, nos peleamos Qué dolor, fracazamos en el amor Si en tu vida, si en tu vida hay otra mujer Anda, vete, vete lejos para siempre Yo no puedo suplicarte que te quedes Si en tu corazóncito ha dejado de quererme Si en tu vida, si en tu vida hay otra mujer Anda, vete, vete, vete lejos para siempre Yo no puedo suplicarte que te quedes Si en tu corazóncito ha dejado de quererme Como baila el santiaguerito Como baila el santiaguerito Alecito de ahí lo chantazanompa Como baila el santiaguerito Como baila el santiaguerito Vamos, 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 para luz Así Este amor es una mentira Esta vida ya no es vida Es mejor separarnos para siempre Parecemos carregando Discutimos, nos peleamos Qué dolor, fracazamos en el amor Este amor es una mentira Esta vida ya no es vida Es mejor separarnos para siempre Parecemos carregando Discutimos, nos peleamos Qué dolor, fracazamos en el amor Si en tu vida, si en tu vida hay otra mujer Anda, vete, vete lejos para siempre Yo no puedo suplicarte que te quedes Si en tu corazóncito ha dejado de quererme Si en tu vida, si en tu vida hay otra mujer Anda, vete, vete lejos para siempre Yo no puedo suplicarte que te quedes Si en tu corazóncito ha dejado de quererme Edgar Condor y Consuelo Ramos La bandería María Eva Lárigate, lágrate de mi lado Lo que más no, no hay más no Niña, niña más Para que hacernos daño Quedemos como amigos Con la mujer que tú amas, vete lejos Si tu corazóncito me ha dejado de querer Adiós para siempre, que seas feliz Para que hacernos daño Quedemos como amigos Con la mujer que tú amas, vete lejos Si tu corazóncito me ha dejado de querer Adiós para siempre, que seas feliz Saturrino Mercado y Esperanza Justo En el rinconcito Pucarino Vamos, Guillermo de la Cruz y esposa Merli Rubaldo Como bailan con sus hijos Gisela, Genio y Kevin La gente linda del puesto 46 Pabellón A Mercado Mayorista Santanita Lima Perú ¡Mamá Mayorista!